Dando cumplimiento a las instructivas de la Confederación, el día de mañana vamos a paralizar las actividades, nos vamos a acoplar a la marcha que está convocando la Central Obrera Departamental, la concentración es en el Hospital San Juan de Dios a partir de las 9 de la mañana. Orgánicamente van a dar cumplimiento a todos los sindicatos y trabajadores. ¿El paro de salud es a nivel nacional? El paro de salud es a nivel nacional, más al contrario se están movilizando con estos dos días que se cumplen hoy en otros departamentos, como les dije, por los problemas que tenemos de la exigencia del incremento salarial que estamos exigiendo a nivel departamental y que está en manos de la Asamblea Departamental, en manos del Ministerio de Hacienda y de Salud, es que de alguna manera nosotros venimos salvaguardando a no desgastarnos para asumir nuestros propios problemas que tenemos en el departamento. Lamentablemente nuestros derechos están siendo vulnerados, tenemos trabajadores que están dentro del estatuto del funcionario público y que era una promesa del gobierno su cambio y la incorporación de los trabajadores de salud a la Ley General del Trabajo, es que le pedimos las disculpas concernientes, nosotros también somos como otro sector necesitado de que se nos respeten nuestros derechos, así como bloquean las calles, así como bloquean las carreteras, no llegan los pacientes a los hospitales, también nosotros tenemos derecho y lo vamos a hacer prevalecer. Por emergencia vamos a atender. Este 22 de julio tenemos el Día Nacional del Trigo, aquí en Okinawa 1, en la zona integrada de Santa Cruz. Como usted menciona, somos autosuficientes todavía en el cultivo del trigo, necesitamos aproximadamente unas 750.000 toneladas para cubrir el mercado interno y estamos en lo que produce Santa Cruz y otros departamentos en unas 300.000 aproximadamente. Comentarle que la superficie del área sembrada con respecto al anterior invierno se ha disminuido considerablemente. En el 2015 hemos tenido 150.000 hectáreas y en esta campaña estamos alrededor de las 85.000 hectáreas sembradas aproximadamente y el agricultor está teniendo serios problemas con el tema de la falta de lluvia. Bueno, nosotros en el Día Nacional del Trigo, como siempre, tratando de mostrar nuevas tecnologías con el tema de los agroquímicos, manejo de suelo, tenemos también dos nuevas variedades que se van a lanzar. Una va a lanzar el CIAT de la Gobernación y otra el INEAF. Por lo tanto, vamos a tener bastantes novedades en este evento. Estamos buscando cierta resistencia a las enfermedades, principalmente la pericularia, que ha sido devastadora en el año 2015. Hemos tenido disminución de rendimiento hasta 100% con esta enfermedad. Por lo tanto, el objetivo principal del programa de mejoramiento es buscar esta resistencia a esta enfermedad que principalmente es la pericularia. Y nos han comentado, tanto el CIAT como el INEAF, que estas dos variedades tienen cierta tolerancia a esta enfermedad. Hay una investigación, se ha hecho una imputación contra cinco concejales, pero al mismo tiempo la imputación se ha remitido a los fiscales de materia en tipos penales ordinarios. La Fiscalía Central, del tercer anillo, ha salido de la competencia de los anticorrupción, porque el hecho que se está investigando se ha llegado a concluir de que es un hecho que no tiene, no está establecido dentro de lo que es la ley 004, sino en otro tipo penal. ¿Cuánto tiene? Contra los cinco concejales que ustedes mismos me han referido, el delito es desobediencia a resoluciones de acciones en paro. ¿Ellos ya tienen una orden de apreciación? Están imputados, imputados, y van a ser notificados para establecer su situación jurídica ante un juez contralor de garantías. ¿No han sido notificados? Están en eso. ¿La señora Zapata, la señora Cinebra? Así es, correcto, dentro de esas cinco personas. Bueno, he sido notificada, ¿no? Al momento en que sea notificada, yo no tengo conocimiento. ¿Cuándo había una resolución del Tribunal Condicional pidiendo que ellos se han recibido en sus lugares? Solamente hubo una resolución para el señor Oscar Vargas, no para los otros concejales. ¿A usted se la ha citado? No, no, no. No puede una resolución que viene para una persona beneficiar a todas, digamos. ¿A usted se la ha citado en algún momento? No, no. No me han notificado. ¿No ha habido ninguna notificación? No tengo ninguna notificación. ¿En este caso el señor Vargas podría hacer alguna acción y se ha contestado tomando en cuenta esa resolución? No tengo ningún conocimiento, no he sido notificada. ¿En caso de ser notificado usted se... Tengo que asistir porque eso manda a la ley, ¿no? El día de mañana se llevará a cabo acá en nuestro salón auditorio la rendición de cuentas de su gestión del Ministerio Público que va a estar dirigida, va a estar informada, valga la redundancia, con nuestro fiscal general, quien estará dando a conocer todos los logros que tiene el Ministerio Público en su gestión 2014, 2015, parte también de lo que es el primer semestre de 2016, donde es importante que a través de ustedes se pueda difundir el avance, el trabajo, la gestión de nuestro Ministerio Público. Por lo tanto, a través de ustedes queremos convocar nuevamente a toda la ciudadanía, todas las instituciones, a que puedan estar presentes mañana viernes 1 de julio, ante ese informe sustancioso e importante que va a emitir nuestro fiscal general sobre la gestión del Ministerio Público.